¡Hola mis costuritas! ¿Cómo están? Bienvenidas a tu canal, mis costuritas de inspiración. En este video vamos a realizar un moñito inspirado en el mariachi. Vamos a ocupar este listón de 5 centímetros de ancho, vamos a ocupar el listón rojo de 3.5 centímetros, una decoración dorada, cadenita de color dorada, botones y nuestros básicos silicón, tijeras, encendedor, pinzita para el moño, hilo y aguja. Así que manos a la tela. Este moño está súper sencillo, con nuestro listón de color negro vamos a sacar una tira de 50 centímetros. Ahí están mis 50 centímetros, así que vamos a cortar. Ya que tenemos esto, vamos a colocar una pequeña tira de color dorado en toda la orillita. Yo la estoy colocando con silicón caliente, creo que es lo más práctico, pero si tú gustas ocupar algún otro material, ocúpalo. Asegúrate de que tu pistola de silicón esté bien caliente para que se pegue de mejor manera. Ya que tenemos esto, nuestra decoración de listón está lista, vamos a doblar nuestro listón por la mitad, yo voy a quemar un poquito para marcar mi centro. Del centro hacia los lados voy a medir 7 centímetros y voy a realizar una pequeña marquita para doblar mis extremos hacia el centro. Me va a quedar como una crucecita y lo único que voy a realizar es coser en el centro con mi hilo y mi aguja. Recuerda que este hilo debe de ser del color del listoncito para que se vea bonito, que al fin y al cabo se va a tapar, pero más vale que se vea muy bonita esta presentación. Hazle muchos nuditos que quede bien bien amarradito y al final coloca un nudo para que no se vaya a deshacer. Es importante que acomodes tu moñito, que le des un poquito de forma para que no se vaya a aplastar todo. Ya que hayas hecho los nudos te va a quedar un moñito súper, súper bonito. La verdad es que ya desde aquí nuestro moñito ya tiene forma y se ve súper bonito. Recuerda quitar esos hilitos que están colgando para después quemar un poquito y no se nos esté deshilachando esta parte. La ventaja de estos moños es que son súper económicos, así que los podrás vender muy, muy bien porque están súper hermosos. O simplemente los puedes hacer para ti. Vamos a trabajar con nuestro listón de color rojo. Yo saqué una tira de 20 centímetros porque vamos a realizar lo siguiente. Necesitamos esta tira para realizar un moño más pequeñito y colocarlo en medio de este moño de color negro. Siempre me gusta quemar las orillitas para que el hilo no se vaya a deshilachar y creo que funciona muy, muy bien. Ahora sí, vamos a realizar este pequeño círculo y vamos a coserlo por la parte de en medio con nuestro hilo. Yo siempre procuro que sea el hilo del color de la tela o del listón para que se vea súper bonito. Vamos a realizar varios nudos en nuestro moñito para que no se nos vaya a deshacer. Ya que hayamos hecho esto, vamos a colocarlo en nuestro moño. Lo vamos a pegar en la parte de en medio y le va a dar un toque, un contraste de colores increíble. Yo lo voy a pegar con una gotita de silicón para que no se vea tanto y cuando coloquemos el listoncito de 10 centímetros de largo lo vamos a doblar por la mitad. Para que no se vea tan grueso lo vamos a enredar por toda la mitad de nuestro moñito. Vamos a pegar esta pinzita para los moños y vamos a cerrar con el listoncito que ya habíamos cortado con anterioridad. Tú acomoda tu moñito, se ve súper súper bonito este contraste de colores pero esto no termina aquí. Nos falta colocar los botones dorados, la cadenita la cual vamos a abrir con mucho cuidado con ayuda de unas pinzitas y las vamos a colocar en el botoncito. Esto para que sea más difícil que se nos vayan a caer y queden bien bien pegadas. Ya está el primero, vamos a colocar el segundo, ahora sí vamos a ver en qué parte del moñito quedan. Yo creo que ahí está súper perfecto. Un poquito de silicón de un lado, tú acomódale, cálculale y otro poquito de silicón del otro. Lo ideal sería que lo cosiéramos pero pues también vamos a probar si queda bien fijo con este silicón. Así se ve de hermoso este moñito inspirado en el mariachi. Bueno mis costuritas, espero que te haya gustado, que te inspire a realizarlo, a mejorarlo. Recuerda la que puede, puede y la que no, le ayudamos. Nos vemos en el próximo video, cuídate mucho, adiós.